Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Peña. Mi personaje es Fernando. Es un personaje bastante fuerte, es un personaje muy poderoso. Yo lo veo como el clásico machista mexicano, el que tiene el derecho sobre la mujer, el que tiene la autoridad, el que piensa que a pesar de que se hayan separado sigue teniendo los mismos derechos, aún después de divorciados. A huevos, es mi casa, cabrón. Yo la pago a mí, me costó a ver con esa cucha vieja, ¿qué chingados eres? Realmente es un patán, es un prepotente, es un misógino de primera y es un personaje que de alguna forma muchos, 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 muchos hombres se van a ver reflejados en este personaje, en Fernando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Armando Hernández y estamos aquí en el proyecto que se llama Alcohólica. Hago el personaje de Marco. Bueno, Marco es un joven que trabaja en el diario. En la historia Marco conoce a Leti, el cual se enamora y empiezan un romance un poco fuerte por la problemática que sufre Leti, ¿no? Que es el alcoholismo. Y en el transcurso de la historia vamos a estar checando esa diferencia porque Leti también tiene otra persona en su vida, pero Marco va a ser el balance del amor, de la unión, de la paz y de alguien a quien le importa mucho su pareja. Para mí ha sido un gran reto hacer este personaje porque pues yo no, en mi vida real, yo no fumo, yo no tomo y es completamente distinto a mí, completamente. Este personaje es complejísimo y para mí ha sido una experiencia súper agradable porque de repente el director es, pues es un director muy vivencial, ¿no? Es una historia ahora sí que basada en hechos, en hechos reales, muy allegados al director. Gracias por ver el video.